¿Qué es el 3K INE? Tres hermanos que armaron las autodefensas en Colombia y que entre ellos se mataron y muy exitosamente Gustavo Bolívar le puso el nombre de los 3K INE a una investigación muy minuciosa, muy periodística, de muchas entrevistas, muchas horas de entrevistas con protagonistas de la historia. Algunos de ellos están en las cárceles y Gustavo llegó hacia ellos para encontrar la verdad, para poderla contar tal cual fueron los hechos en Colombia. Para esta producción ya es una serie, ya la técnica de realización es diferente a la novela porque es una serie, la imagen va a tener un cambio diferente, es muy llevada hacia la línea de producción de La Reina del Sur cuando la hicimos su realización. Como pasan varias épocas de Colombia, porque estamos trabajando prácticamente desde los años 70 hasta los 2000, entonces vamos a tener una investigación muy cuidadosa de lo que se refiere a la parte arte, a la parte de cómo eran las ciudades colombianas en esas épocas. Los carros, las situaciones, el vestuario, entonces por eso la hacen mucho más delicada de producir.